El paciente con mal de Parkinson requiere de un programa de ejercicios que le permita aumentar la movilidad, mejorar el equilibrio y la coordinación, con la finalidad de mantener su independencia. Para lograrlo, puede iniciar doblando la cabeza hacia adelante, hasta que toque el pecho con la barbilla. Seguidamente, déblela nuevamente, pero esta vez hacia atrás, hasta ver el cielo. Gírela hasta ver su hombro derecho y luego hasta que vea el izquierdo. Incline la cabeza hasta que la oreja derecha toque el hombro del mismo lado sin levantarlo. Coloque de nuevo la cabeza en posición vertical. Repita el ejercicio hacia el lado izquierdo. Sentado con la pierna levantada, mueva el pie derecho describiendo círculos. Repítalo con el pie izquierdo. Apoyado en algo seguro, levante los talones apoyándose en las puntas. Coloque de nuevo las plantas de los pies en el suelo y levante con las puntas apoyándose en los talones.